El 6 de agosto de 1824, Bolívar encontró a los españoles divididos y organizó prontamente un ejército formado por colombianos y peruanos, con quienes derrotaron al ejército español del general Canterac en los campos de Junín. Esta victoria constituye sobre todo el paso previo para el triunfo final de Ayacucho. Los jefes españoles Canterac, Valdés y Lacerna, reunidos en Cusco, decidieron reorganizar sus fuerzas y salieron al encuentro de los vencedores de Junín. José Antonio de Sucre, por encargo de Bolívar, decidió continuar la campaña militar en el Perú. Y el 9 de diciembre de 1824, los patriotas lograron una espectacular victoria en las llanuras de Ayacucho. Con la capitulación del virrey Lacerna, se reconoció la independencia del Perú y de América. Luego, el triunfo de Ayacucho y siguiendo instrucciones de Bolívar, el general Sucre entra en territorio boliviano el 25 de febrero de 1825. Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Tarija y Sinti ya se hallaban en poder de los revolucionarios. El 9 de febrero de 1825, Sucre convoca a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso que debía decidir el destino de la nación. Convocada a la Asamblea Deliberante en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, se determinó por unanimidad la completa independencia del Alto Perú, bajo la forma republicana, por soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Cezano, junto a una comisión, redactó el Acta de la Independencia, que lleva fecha del 6 de agosto de 1825, en homenaje a la Batalla de Junín, ganada por Bolívar. El acta en su parte expositiva dice, en tono vibrante, El mundo sabe que el Alto Perú ha sido el continente de América, el altar donde se virtió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba de los últimos de los tiranos. Los departamentos del Alto Perú, añade en su parte resolutiva, protestan, a la faz de la tierra entera, que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos. Mediante un decreto, se determina que el nuevo Estado llevará el nombre de Bolívar, en homenaje al libertador, quien a la vez es designado padre de la República y jefe supremo del Estado. Bolívar agradece estos honores, pero declina la aceptación de la presidencia de la República, para cuyo cargo insinúa el nombre del general José Antonio de Sucre. El 18 de agosto, a su llegada a la paz, hubo una verdadera manifestación de regocijo popular. Jamás país alguno rindió mayor homenaje a un hombre. La misma escena se repitió cuando el libertador llegó a Oruro, después Potosí y finalmente Chuquisaca. Bolivia nació a la vida independiente con los territorios que corresponden a la real audiencia de charcas de la época colonial. Comprendía cuatro provincias convertidas en departamentos. La Paz, Chuquisaca, con capital Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. Posteriormente se creó el departamento de Oruro.